Música Carabineros de la segunda comisaría realizó su cuenta pública que corresponde al periodo 2018 donde la finalidad de esta fue facilitar el control ciudadano de las instituciones donde la ciudadanía tenga la opción de fiscalizar y a la vez ser parte de lo que hace esta institución de orden público que es Carabineros de Chile. Música Diversas instituciones y vecinos de la comuna de Gualañé fueron parte de la actividad que realizaron nuestros hombres de verde. Música Así es como Carabineros de Chile mediante este mecanismo que es la cuenta pública dio a conocer a la comunidad el trabajo realizado en el año por la institución acá en la comuna. Música 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 Música